¡Aplausos! ¡No! ¡No! ¡Aplausos! ¡Ese es el indio! ¡Ese es el indio! ¡El símbolo! ¡Ese es el indio! ¡Ese es el indio! ¡Ese es el indio! ¡No! ¡No! ¡No me puedo decir! ¡Sigan luchando los fire! ¡No! ¡Que sigan luchando! ¡Que sigan luchando! ¡Que los buques van a votar! ¡Gracias!